Y es divertido, si vemos que es el día mucho, nos volvemos a meter y nos piramos, nos volvemos a subir A ver, parece que estamos solos Que locura, golega Mira gente, creo No, no viene nadie, venga, a lutear Claro que podríamos ir por otro lado, eh No llevo arma todavía, el 7 Aquí hay un escudo No tengo munición Cascos, escudos lleváis Aquí hay un escudo corporal Nivel 1, sí Aquí hay una mochila Nivel 2 Qué maravilla Aquí hay un G7 scout Ah, ya llevo mochila O sea, jose llevas mochila a nivel Aquí hay gente, aquí hay gente chicos Vente, vente aquí Vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Vente aquí va? Pues te doy la verde entera y la naranja, te doy un poquito De la energía Venga, venidos Y de la... Venga, venidos, que al final nos vienen y nos fulminan ¿Por dónde? Por donde hemos venido Vamos por ahí arriba y dices, José, que hay gente Sí, estaba todo abierto Ya, pues nos vamos y nos vamos hacia el centro, ¿vale? De la zona, venga, va Eh, la jaula, a lo mejor No, mira, aquí hay pa' que te vacíes O sea, sin abrir La de gotia os la dejo ahí, si queréis Hostias, pues yo la quiero A ver Ahora no sé que la vayas a coger tú, Álvaro Sí, pero ¿qué quieres? Yo iba a cambiar una jaboc Bueno, cógetela, venga Bueno, vamos Aquí dejo cosillas, chicos, chicos, chicos Toma Estamos dentro del siguiente anillo Aquí, aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 2 ¿Qué más? Un poco más Necesitaría una mira de medio alcance para la G7 No tendréis nada, ¿no? No De hecho, no tengo ninguna mira Yo llevo... Ah, bueno, no puedo poner esa No, no está No, no va La G7 te deja un franco, ¿no? La G7 te deja un franco, ¿no? La G7 te deja un automático Está muy bien Tengo yo una Eh, arriba viene un paquete ¿Queréis venir a por él? Lo que queráis Allí enfrente Un poco de suerte Espérate, pongo una tirolina y nos atretamos Venga No veo hasta dónde llega la puta tirolina Instalando una tirolina No hay gente por aquí en CIRBOLF Voy a flanquearles En mi cabeza tengo mucha gente, chicos ¿En tu cabeza? Marca, ¿dónde? Donde estoy yo, en mi cabeza, Dani Marca No les veo Por aquí estoy escuchando gente ¿De dónde se han disparado? Aquí hay un escudo corporal, nivel 2 José, tu escudo Dime Tu escudo ¿Dónde estaba la gente, tío? Les estoy escuchando, Dani Les estoy escuchando Estoy yo Pero tú, ¿dónde estás? ¿Vosotros? ¿Por qué? Claro, tío Joder Igual por lo que me has disparado Y me he quedado parado porque estaba escuchando esto Tío, espérate Pero tío ¿Por qué esperas tú? Vente con nosotros Tío, no estoy ahí a salir corriendo Y que los tenía encima Aquí hay una mira Francotirador Bueno, ¿qué habéis pillado? ¿Qué habéis pillado ahí? ¿En el cacharro, Álvaro? Tío, de emergencia y... Vale, ¿tiro mi S de suministros? Sí No, porque viene la... Ah, no, estamos No Una pulata Una pulata estándar Nivel 1 Aquí tenéis vuestro regalo de cumpleaños Ok, ya, eh Una pela Un escudo Y una culata Lo has cambiado tú, ¿no? Me ha cambiado yo Venga ¿Qué hacemos? Hay que moverse, eh, chicos Había... Bueno, en alguno de estos paquetes había, yo creo Aquí hay munición... Aquí hay munición pesada Pesada Vale No necesito José, ¿tú necesitas munición pesada? Yo sí, yo sí Un poquito de estas Y me la has dejado, Álvaro Vale, vale, ya lo he visto Ya lo he visto Hay cosas azules Una cosa azul allí A ver Por aquí yo creo que no pasa nadie, eh Si, 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 tiene que haber gente por ahí Por ahí No lo sé No, no, no El anillo no está muy lejos Quedan 45 segundos Para que se cierre No tenemos a nadie por aquí Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 1 No vale Eso es mío El anillo no está lejos Medio minuto Gracias Álvaro de escopeta Aquí hay munición de escopeta Aquí hay un cerrojo para escopeta Cerrojo para escopeta Sí No era la... Venga, hay que irse, eh, chicos Yo tengo para adelante Venga, por aquí Aquí te la dejo Aquí hay munición pesada Eso me irá bien Venga, vamos a saltarnos por aquí yo creo No jodas Venga, José ¿Qué haces, tío? Que me he metido aquí una esta Y me tengo que salir por otro lado Puedes saltar Da igual Puedes saltar Podrías haber saltado Pero bueno Venga, luego te pones el drone Que llega hasta aquí Quítate el arma y corre, José Sí, sí, sí Porque va a tocar a animarte Corre, 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 corre Que llegas Corre Venga, que llegas Ponte el drone, venga Desplegando un drone médico No, no te va a dar mucho ¿Verdad? ¿Verdad? Coño No tienes que curar ninguno Gente, allí He detectado un sujeto Muy lejos Pero casi que no Hay dos tíos por lo menos Cuidado, cuidado No os delatéis Nos subimos aquí A la movida esta ¿Le disparo? No Pero ten cuidado, Álvaro Porque están allí Y te pueden ver desde allí ¿Le disparo o no? Acaban de lanzar un paquete De la Inline Los tíos Un minuto para que se cierren Aquí cerca Mira, están disparando desde aquí Desde la derecha Mira, Dani Los traemos aquí Mira, están disparando Los están disparando Cuidado porque A la izquierda les tenemos, eh 45 segundos El anillo está aquí delante Y a la derecha también, eh Mira, aquí hay gente Pues cuerte Mira, mira A ver, una va hacia aquí Cuidado He detectado un sujeto He detectado un sujeto Solo quedan 30 segundos Más gente por ahí abajo, eh Le disparan, le disparan Sí, claro Le disparan Hay gente aquí también, allí dentro En la gasetilla esa Si nosotros están Y nosotros están El veo Aquí Aquí hay otro Enemigo avistado Enemigo avistado Sujeto detectado Enemigo avistado No sé cuánto son Pero eso Aquí a la derecha Hay dos patrullos Distintas Enemigo avistado Enemigo avistado Enemigo avistado Estamos todos fuera Se ha lanzado Un pack de supervivencia Blanco detectado 30 segundos Para que se cierre del todo Ahí en Mase, eh, chicos Aquí, chicos Venga, que podemos abrir cositas Y no sé dónde ir Daño, a la derecha Tenemos gente Vale, vale Vamos a abrir esto, José Y ponte en zona Métete en zona Que nos tiramos fuera Como a la derecha A hablar Venga, metedos en zona Tenemos suministros Para tirar los tiros Metedos No, 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 no Nos quedamos aquí en zona Míralo, míralo Agachaos Agachaos Y no os mováis mucho Veníos aquí Aquí estamos bien Y que se pegue Pero aquí hay más gente Sí, lo veo Que van hacia adentro Y se van a matar con nosotros Vale, no les apuntéis Para que no Para no Delatarles Para no delatarnos nosotros Y que les estamos apuntando Ah, si les apuntas Te delatas Claro Les avisa Te están apuntando ¿Qué es eso, tío? ¿Ahora qué es eso? Ojo, eh Mira, mira, mira Ahí voy Mira, mira, mira Qué combate Ahí hay otro lado a la derecha, eh Ojo, ahí hay tres teams, eh Yo creo Mira, mira, mira Sujeto detectado Tengo un sujeto a la vista Si vais a disparar Decidlo, eh Tengo un sujeto a la vista Blanco detectado He detectado un sujeto Tengo un sujeto a la vista Que se peguen Mira Mira, qué hijaputa Ha creado ahí un Un enemigo avistado ¿Cómo? ¿Que te disparan? No, entre ellos se disparan Se disparan entre ellos, mira Avancemos hacia este Tengo un sujeto a la vista Hay dos tiros caídos Blanco detectado Ahí va a caer otro pelotón Hay que moverse, chicos Aquí va a otro, eh Aquella zona ¿Dónde? Ah, pues Marca Marca dónde Yo no veo Vale Vale, pues Que se maten ellos 22 segundos hay que moverse, eh, chicos No quiero aguar a la fiesta De Mirones Aquí hay una tirolina adentro Justo Justo adentro ¿A dónde? Adentro ¿Por la tirolina esta De la izquierda? Por aquí hay una tirolina, sí 0 segundos, eh Ahí vemos, chicos Me meto Joder Gente de la izquierda, eh Ojo, ojo, eh Que se metan, que se metan Veníos aquí Vamos, vamos, José Vamos, vamos, José Voy, voy, voy José, ¿qué haces? Que te va a pillar Ya te has delatado Nos has delatado Habría que meterse ahí Venga, vamos Hay que meterse Juntos 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 Meto granadas Vamos, para adentro Hay que meterse adentro, vamos Vamos, vamos, vamos Nada ¿Ya está? Solo queda un pelotón Los escudos se están recargando De puta madre Vamos Vamos Coge lo que necesitáis Y nos vamos Un minuto Para que se cierre el anillo Aquí en cerca Un minuto El anillo está en las proximidades Menos de un minuto Menos de un minuto Venga, cargaos Voy a pillar munición Todo lo que pueda Hay que moverse Hay que moverse No se olviden de ello Porque tampoco conviene Que nos entretengamos Aquí luchando Venga, chicos Nos vamos Nos vamos Venga, veníos Vamos para adentro Por el medio Joder, hay más muertos Allí Vamos Hay que irse ya No tardéis, por favor Vamos Turbo cargador Estabilizador Estabilizador Kid Fenix Hay que irse ya Cero segundos Ya Vamos Juntos Vamos Ya llegamos tarde Llegamos tarde Nos están esperando Por aquí abajo Deberíamos investigar Aquí mismo Venga, ahí vosotros Delante Que sois más paquetes Gracias Están aquí arriba Pon una tirolina Ahí arriba Pon una tirolina Arriba Sí, sí, sí Vamos ¿Quién quiere usar la tirolina? Sí La muerte fuera del anillo Es lenta Variable independiente Añadida ¿Quién abajo? Sí, no os caigáis Por favor Álvaro José, súbete ¿Me subo arriba? Sí, claro Están aquí dentro Están aquí dentro Mirale Tengo un sujeto a la vista Aquí mismo Está ahí dentro No sé cuánto son Vamos a aguantar Vamos a aguantar No, no, no Eso Te has delatado Te has delatado Porque eso no le da No sé si es uno solo Pero Podrían ser más Voy a controlar Voy a controlar Venga, ¿por qué no bajáis? Porque Bueno, estamos bien dentro Pero O sea, viene aquí arriba Pero habría que bajar A por ellos El anillo no está cerca Él podría subir Está aquí dentro También podrían ser más O sea, que tampoco nos confiemos Vamos, me gustaría bajar Y meterle caña Venga, si queréis Venga Yo apuesto por aguantar Allí arriba Me queda 93 Espérate Que puedo poner otra tirolina Le pongo una tirolina Aquí, por ejemplo Aquí, por ejemplo A ver, cuidado Se cierra, ¿eh? Meteos dentro Meteos aquí dentro Meteos aquí dentro Y luego ya veremos Claro, coño Ponte la vida Ya Hay que bajar al saco, ¿eh? Mirad Se cierra aquí fuera Se cierra aquí fuera ¿Lo veis? Así que voy a colocar todas las trampas posibles Venga, eso ya nos tiene que dar Un casco morado Un casco morado Ahí, chicos Vamos Venga Ha tocado El gas aquí, ¿eh? Hay que salir aquí, ¿eh? Hay que salir aquí Aquí Cuidado, cuidado Cuidado Están tirando cosas Contral Que no suban por ahí, ¿eh? Podríamos ir por ahí Ojo Uff Riesgo, ¿eh? Bajo Ojo Venga Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cúbrete, cúbrete Ponte a un lado Ponte a un lado Ponte a un lado Y ponte vida ya Ponte vida ya Súbete aquí arriba Álvaro Hay más de dos, ¿eh? Cuidado, Álvaro Si puedo ¿Cuánto tiempo? 21 segundos Me están jodiendo 14 segundos, chicos Hay que bajar, ¿eh? Me estoy reparando Hay dos por lo menos, ¿eh? Yo voy a poner trampa 3, 2, 1 Aguanta Venga José, baja Tía abajo Tía abajo, tía abajo Tía abajo, tía abajo Tía abajo, a mí ¡Vamos! Bien ¡Vamos! 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 Pero si eran dos o tres, ¿eh? ¡Vamos! 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 no hemos hecho apenas daño, no sé ni a quién se ha matado, he matado a estos, no sé si eran dos o tres, no sé, lo voy a grabar y lo veo.